¿Y no te hablo, Peñandito? Fíjate que no me hablo, pero un día me sacaron de los pinos. ¿El único momento que se mete un pedo es cuando tú la cagas o cuando Luis Miguel saca nueva temporada? ¿Qué opinas de Luis Miguel, Sergio Mayer? Estás atreviéndote a decir que... ¡Ah, cómo ching! ¿Y tus compañeros te lo han hecho de pedo? El otro día vi por ahí que estabas diciendo que ahora tú estabas en contra del presidente. ¡Ah, ya una siña para no ver, Gabriel! Estamos con... No, no, no es Robert Rodríguez, no, güey. Es el pinos Sergio Mayer al volante con el escorpión dorado. ¿Quieres airecito o así estás bien? Es este... Sí, soplo lindo. ¡A ver, no! Te digo que no se te ha olvidado cuando andabas ahí con los tederis. No, yo era así, yo soy banda, yo soy... Fíjate que eso pocos saben, que yo nací en Iztapalapa, cabrón. ¿Qué colonia? En la colonia San Lorenzo Chicoténcatl, ahí por el Cerro del Peñón. ¡Órale, o sea, te bajaron del Cerro del Iztapalapa! Yo soy banda, o sea, banda, banda. Neta, y eso pocos lo saben, que yo soy banda de allá de Iztapalapa. ¡No, más quien te viera! ¿Sigues comiendo frijoles o ya? Seguimos... ¡Pincho fifí! Frijoles y nuestras tortas de tamal y todo, seguimos dándole. Ya me habían pedido este pincho video varias veces, y hasta el pincho salió así como que me veía... Ustedes se acuerdan que me invitó a su pincho programa. Y me veía así con carita así de... ¡Ay, a ver cuándo me invitas a escorpión dorado! Pero no es que la gente piense mal. No es que una bola de pendejos la hayan cagado durante la época electoral. Y se hayan comprado pedos a lo pendejo. ¿No vas? Sino que yo tenía un chingo de cosas que hacer y por eso no se daba. ¡Claro! Pues a lo mejor si ustedes lo han visto en telenovelas, o han seguido su exitosa carrera de cantante, o lo han visto en la pinche política. Aunque te muerdas la lengua, güey. ¡Exitosísima! Sí, ¿cómo no? Y también de político. No cualquiera tiene un disco de diamante. ¿Tienes un disco de diamante? Un disco de diamante por más de un millón de co... ¿Y ya lo empeñaste o todavía no? Todavía no, papá. No he tenido necesidad, pero no cualquiera tiene un pinche disco de diamante. ¿Cómo era un pinche disco de diamante? O sea, ¿sí tenía diamantes o nada le hacían a la pendejo? No, ¿cómo crees? Es que era, mira, eran 100 mil copias, era disco de oro. Ajá. Y 250 mil copias era de platino. Ajá. Y así iban subiendo triple platino y demás. Pero disco de diamante era un millón de... En aquel tiempo, pocos teníamos un disco, tuvimos un disco de diamante. Hoy, bueno, ya vender 100 mil es un chingo. Ah, huevo. Y ahí fue cuando te apadrinó el chiquito Raúl Velasco, ¿no? ¿Cómo crees? No, no fue él. ¿Cómo no te mueres? No, no los apadrinaba, ¿sí? Sí, nos daba la patadita. La patadita y el besito. Decía, a ver, agáchense, porque les voy a dar su patadita. ¿Les daba besito en el nudo de Lidia? No, tanto como besito, no, pero sí te daba tu patadita. Ah. En el merezco. Ya me acordé que tú sabes cómo hablarle a tu gente. A ver, hazle como en el audio ese que te filtraron. Y yo tuve que caminar dos kilómetros porque tú te perdiste y llegar dos horas tarde. Y ya, ya, bueno, ya. Que te cagabas a tu gente. Ah, que quiero gente chingona. Sí, sí lo dije. Que porque no te dejaron en la puerta de tu casa y te la... No, no era por eso, no era por eso. A ver, y luego me quisieron criticar que porque era un tema de violencia de género, no tiene nada que ver. El que es pendejo es pendejo, no tiene nada que ver. No, no pasa si mujer o hombre. No, esa es la realidad. Ahora resulta, sí. Y te voy a decir una cosa, esos no eran mis empleados, eran colaboradores. Ajá. Y tú sabes que un colaborador pues se tiene que fletar y tiene que entrarle. A huevo. A tus empleados, a mis empleados los trato diferente y es otro tema. ¿Cómo le hablo a este pendejo entonces? Así como le estás diciendo. Soy John Mayer, este es el flamante. ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás? De aquí para atrás. Soy el flamante perdedor de las elecciones que se dieron aquí en México. Porque sí, así como lo ven, de Iztapalense, Iztapalclaco y aparte de pinche galante te lo veo, era diputado. Bueno, es diputado todavía lo tenía como tres segundos de gestión. Y el güey se quería reelegir y lo mataron a la chingada. Sí. Miren. ¿Cuántos votos tenías? ¿Cuántos necesitabas? Necesitaba 40 mil votos, saqué 53 mil, pero... Ah, chica. Sí. Ya no me dieron las cuentas y todo eso. Es bien fácil, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que en una intermedia con 40 mil votos se ganaba. Luego. Yo saqué 53 mil, pero fíjate qué chingón y me da mucho gusto decirlo. Porque te decía que perdiendo ganas o ganando perdían, pierdes. Ajá. Lo que me dio mucho gusto es que salió un chingo de gente, nunca en la historia había salido tanta gente a votar. O sea, salió más gente a votar de la que esperaba. Sí. Muchísima más. Hubo elección, o sea, hubo votación como si hubieran sido votaciones presidenciales. ¡Órale! Lo cual habla de que la gente dijo voy a votar, me pongo las pilas antes les valía madre. Porque es un derecho y una obligación. Ah, huevo. Es obligación salir a votar, chingao. Así lo es. O sea, de verdad nos cuesta mucho dinero la democracia y qué bueno que la gente haya salido y haya dicho va, me tocó perder. ¿Quién te ganó? Me ganó una chava que se llama violencia de Fátima de la Naxosiva. De hecho, no me vale madre el nombre de las mujeres No, no me vale madre. Diana Lara, Diana Lara, Diana Lara. Pero fíjate que lo interesante de esto y hay que reconocer y lo dije la otra vez en una entrevista. Ella es parte de la coalición todos contra el P.E. Pero te voy a decir una cosa y también por qué me la pelé yo. Ajá. Yo iba contra la coalición que es PAN PRI PRD. Ajá. Pero además en el distrito no hubo alianza, cabrón. Ajá. Iba yo solo, fui contra el PT, contra el Verde, contra el PES, contra todo. O sea, no tuve alianza. Entonces, pues no fue nada fácil pero bueno, de eso se trata la democracia. Oye, qué mamada eso ahorita que dices para que los que nacen de México se unieron todos los partidos. O sea, el PRD que era de izquierda, el PAN que era de derecha y el PRI que según todos odiaban y se unieron para darle la madre al pinche a Tres Manuel. Bueno, para darle la madre a Morena. A Morena, sí. Y lo lograron en la mitad de la pinche ciudad de Perla. En la ciudad, nada más. Y hay que reconocer y esos partidos ya tuvieron su oportunidad y lo han hecho y hay que decirlo, lo han hecho muy mal. En la verdad. Y lo hicieron mal en su momento. Por eso la gente votó. La chingada. Claro, claro, Y ahora les dan otra, nada más la caguen otra vez, pendejos, y obviamente regresará o llegará alguien más. Había estado gobernado por nueve alcaldías, fíjate, nueve alcaldías, por el PAN. Está cabrón. ¿Cómo viste los memes este de que los fifil contra los chairos y que la tortilla contra el caviar? Eso está, digo, los mexicanos somos muy creativos y muy divertidos, pero está gacho, está gacho que ya de por sí estamos muy polarizados y muy divididos. Esa es una pinche mamada, a mí me caga la verdad. Yo no discrimino, aquí viene gente corriente como tú y también gente muy pinche fresa, entonces yo no discrimino nunca. Habemos de todo, ahora, ¿por qué discriminar por tu posición económica, por tu zona postal, por tu color de piel? Pues está de la chingada, imagínate que yo discrimine a... No, cabrón. A ver, ¿a quién? No, hombres. A ver, un palazuelos, ¿por qué es? ¿Otra vez contra el palazuelos? ¿Ya te gustó mucho, no? Como que lo tienes ahí el sabor en la boca. Te mando un beso, chiquito. ¿Qué sentirán los Camil de que la hija pródiga ande con un pinche Garibaldi de Iztapalapa? Orgullo. ¿Orgullo? ¿Se sienten orgullosos? Vamos a hablarle a Jaime Camil, a ver qué ofima. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Qué pasó, cara de mi miembro? ¿Cómo estás? ¿Qué vendes? Un girasol. ¿Vendes drogas? Vendo chochos, mota y pericos. A ver, mochese con algo. Mi escorpión dorado. Mochese con algo, papito. Compran uno. Dame la más chingona. Eso, gracias. Órale, papi. Oye, oye, ¿por quién votaste? Por el PRD. ¿Por el PRD? Pues gracias a ti, gracias a ti perdí a este pendejo. A ver, todo mundo tiene que ver, vean lo que me acaba de regalar el escorpión. Qué bonito detalle. Yo no sabía, yo no sabía que me iba a traer aquí a darme una flor. Gracias, chiquito. Para abrirte la flor. Qué lindo detalle. Y aparte, ni te cuesta trabajo, sergo, te acuerdas de tus personajes. ¿Te acuerdas de pinche Luigi? No, mira, con Luigi me salió natural. Ahorita es cuando tengo que estar actuando de macho. A huevo. Sí, tengo que hacerla de macho. Pues no te sale tan bien, cabrón, pero le echas ganas, ¿me da, güey? Es armónico en todos los sentidos. El ritmo, la textura y el colorido de la imagen. Oh my God. Entonces ya perdiste y ya valió madre y ya te vas a retirar de la política por fin. Yo nunca me... No, ¿qué pasó, papá? ¿Qué, güey? Yo voy a seguir, yo voy a continuar. Esto es un pequeño paréntesis en mi corta carrera. Claro. ¿Por qué no haces una coalición con Paquita la del barrio, con Lupita Jones, con Alfredo Adame? Oh, chica, ya te vas a enojar. Pues sí, o sea, estamos chupando tranquilos, ¿por qué te tienes que ir a... ¡En exclusiva! Dice que todos sus demás compañeros son unos pendejos y que jamás se juntaría con ellos para ver una coalición. Ese es el subtexto de este cabrón, esa es la interpretación. Jamás le faltaría el respeto a un compañero. Ajá. Que quede claro. El otro día vi por ahí que estaba diciendo que ahora tú estabas en contra del presidente. ¿Es cierto que estás mordiendo la mano que te dio de comer? No, no, no. A ver, yo no estoy... Nadie puede estar en contra del presidente porque todos queremos que le vaya bien al presidente. Ah, chinga. Yo no he visto que haya mucha gente que le gusta que le vaya bien al presidente. No, es que si le va bien al presidente... ¡Estamos polarizados! No, no, a ver, ese es otro tema. Si al presidente le va bien, le va bien a México, nos va bien a los mexicanos. ¿Quién va a querer? Tendrías que ser muy, muy güey que querer que le vaya mal al presidente. O sea, tú sí eres López Obrador. A ver, yo no estoy en contra del presidente, estoy en contra de algunas cosas o decisiones que han tomado. ¿Quién no se supone que los pichos políticos y sobre todo los de ahora de Andrés Manuel tienen que decir sí a todo lo que dice él? Ah, no, no, no. Yo no soy de esos políticos. ¡Ah, chinga! Ahora resulta que tú eres distinto, güey, diferente de todos. Pues yo te digo una cosa, ahí está, ahí lo pueden ver. Yo no soy de esos políticos que dicen que sí a todo. Mis posturas no son de izquierda, ni de derecha, ni radicales, ni de chairos, ni de cifís, ni mucho menos. Son de un mexicano, de un patriota, de un demócrata. Yo sí hay algo en lo que no estoy de acuerdo, levanto la mano y digo, no estoy de acuerdo. ¡Ay, ahora eres el pinche rebelde! No, no, yo, o sea... ¡Pedro Damián, hazle castigo! No soy rebelde. ¡Saca al hijo de este culero, mejor mételo a él! Es más rebelde que el otro. No soy rebelde, güey, pero tampoco soy borrego y lo digo con todo respeto. ¡Uy! En exclusiva dice que el borrego ganaba es un pobre pendejo. Yo tengo criterio, tengo mi propio punto de vista y tengo que ser congruente con lo que pienso, con lo que hago y por qué la gente me dio su voto. Entonces, perdón, y si eso causa polémica, pues lo lamento mucho. Yo no tengo por qué levantar el dedo para todo y más cosas que van a afectar a México. Ese es mi punto de vista. Pero es que esta cabrón, en esta época de la política, estar en contra de... ahora sí que como de tu equipo, ¡es un pedo! Mira, es muy tático. ¿Está metido en pedo tu opinión a estar levantando el dedo? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es el pedo que te ha metido? Mira, te voy a decir una cosa. Es bien fácil ser oposición porque la oposición todo el tiempo está criticando todo lo que hace, sea bueno o sea malo. Es hacer pedo por hacer pedo. Eso hace la oposición. Sin embargo, ser dentro, ser parte de un grupo parlamentario mayoritario y levantar la voz y ser una voz de contrapeso genera polémica. Ajá. Porque todo el mundo está esperando que te alinies a todo lo que dicen y yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Y tus compañeros te lo han hecho de pedo? Por supuesto que me lo han hecho, me han criticado y me han dicho que soy tra... No soy traicionero. Yo no... Tienen que entender que antes que un partido, un movimiento, para mí, primero está México. Ajá. Mi país, porque soy patriota, porque soy demócrata, porque soy una persona que quiere que le vaya bien a México, que quiero verlo unido. Entonces, si hay cosas en las que no estoy de acuerdo, este... De repente me dice, no, es que lo dijo el presidente. Pues sí, pero el presidente es humano también y tiene derecho a equivocarse, no quiere decir que esté correcto. ¿Te estás atreviéndote a decir que el presidente... Como chingas, carajo. Por si sí o por si no, el pinche Sergio siempre está con una pinche mano al gato y otro al garabato. Y también estás haciendo una pinche obra de teatro. Sí. ¿No? Una puesta en escena que tengo entendido. No es obra de teatro, es un espectáculo musical. Es un espectáculo que se llama Las exnovias de Luis Miguel. Bueno, hay varias que están ahí. Se llama... Galimba, Samu, Pati, Baterola, Estefan y Salas. Sí, este... Obviamente, tu mujer Isabela. Ninel está en el show. ¿Y también anduvo con Luis Miguel? Pues eso dicen. Pero vale la pena, fíjate que el show se llama Siete Pecados. ¿Ah, sí, ya le cambiaste el nombre? Así se llama. No, ¿qué se llama? ¿Qué opinas de Luis Miguel, Sergio Mayer? Pues sí, que es una de las mejores voces que ha tenido México. ¡Ay! ¿Por qué cuando no estábamos grabando me dijiste que chiste su madre el pentejo ese? Sí, porque no estábamos grabando. ¡Ay, ya me di cuenta! ¿No hiciste tú un dueto con él? Dígate que no, me pidió que grabáramos un dueto. O tú o nadie. O un trío. ¡Ya, no te cabrón! Estás muy perita, estás muy perita. Isabela Camilo es tu esposa y nunca se mete en un pedo. Más que cuando la embarran en uno. El único momento que se mete un pedo es cuando tú la cagas o cuando Luis Miguel saca nueva temporada. Es un amor, mi vieja, pobrecita. Sí, es cierto. Me dice, mi amor, ¿ahora qué pasó? Le digo, ¿por qué? Porque ya me están jodiendo en redes, ya me están atacando. Pobrecita, es una belleza. ¿Por qué se casó contigo? Él la cagó. Nada más, ahí te das cuenta. Llevamos casi 16 años de pareja, casados. O sea, tú dirás, eso te da, hay algo que no se tiene ni que platicar. A ver, fuera de pedo. Sí. Tú venías de acá, del pópulo, y o sea, no te estoy hablando de Estapalapa, te estoy hablando de Garibaldi donde las noras... Le pedí a mi chofer que ande cerca de mí. ¡No mames! Le pedí a mi chofer ¡Hinche Ferrari, hijo de mí! ¡Ve, te lo robaste! Con cuidadito, papito, con cuidadito. ¿Eh? Cuídense. Nos vemos en el estacionamiento, papá. Y es que luego el pinche chofer ¿Por qué trae a su vieja el chofer? ¿Eh? ¿Por qué trae a su vieja el chofer? Pues para que no se aburra. Ah, sí, lo traigo para que no se aburra. Y vamos a regresar al pasado que fuera de pedo, deja tú Estapalapa. Sí. Sino ser parte y que de repente Isabela Camil llega con tu pinche suegro y te dice ¡Mira mi papá, mi novio! ¿No sentiste pelos? No, el que sintió pelos fue su papá. Que en paz descanse, mi querido suegrito. ¿Nunca te hizo jeta o algo así? No, al contrario. ¡Ah! Me caí de madre. Me caí de madre. ¿Era un chingón? Dice que era bien a toda madre. Era un chingón. Mi suegro, híjole, que en paz descanse, de verdad, es una belleza. Ajá. Todo mundo lo quería ese cabrón. Todo mundo lo quería. Imagínate, este, cuando llegamos y le decimos ¿Qué crees? Fíjate que nos vamos a ir a vivir juntos y que fue así de ¡Ah! ¿No es bien? Ok. Te lo juro. Ajá. Fue así. Y además estaba yo grabando la fea más bella. Estaba yo haciendo un personaje de Luigi. ¿Te acuerdas? De Luigi. Ajá. Que me daban el Mimiski. El Mimiski. Ay, Aldo, es un honor y un placer estar aquí contigo. ¿Y allí estabas con tu cuñado? Estaba con mi cuñado, exactamente. ¿Y Jaime si te veía con cara de asco? ¿O tú a él? ¿Quién se llama? No, no, al contrario. ¿Se besaron? ¿Quién? ¿Kaime y yo? Ajá. Déjame acordar. No. Yo me besé con Jorge Salinas en esa novela. Con Jorge Salinas. ¿Y a qué salen sus babas? A su novia. Ah. Entonces nunca tuviste ningún pedo así familiar. No, al contrario. Bueno, sí tuve... De amar te duela. Sí, te voy a decir en dónde tuve un pedo familiar. Y ahí sí, y poca gente lo sabe. Ajá. Cuando hice la película de la dictadura perfecta. que fuiste Enrique Peña Nieto. Fue el presidente, no fue Enrique Peña Nieto. ¡Ay, era evidente todos! ¡Ay, no decíamos nombres! ¿Por qué evidente, güey? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué éramos guapos, bellos y todos? No, porque te pones un pinche copeta, Es el mismo que uso siempre, güey. A mí no me caracterizaron. Ah, bueno, tú seguramente eras Andrés Manuel López Obrador. No me caracteriza, no. Ah, no, cada quien sacó sus conclusiones. ¡Ay, sí! Pero te digo algo. Pero ahí, ¿cuál fue el pedo? Fíjate, cuando le dije a mi suegro, le platiqué que me habían invitado a hacer la película. Ajá. Dije, fíjate que me invitaron a hacer esta película y le expliqué de qué se trataba y me pidió que no la hiciera porque él era muy amigo de Enrique Peña Nieto. Y no le dijiste, no sea pendejo, suegro, no soy Enrique Peña Nieto. No, pero me dijo, a ver, es mi cuate y no está padre que lo hagas por esto, por esto. Y le dije, híjole, perdón, pero la voy a hacer. Y ahí te despedó. Fue así de, ¿cómo, caro? O sea, fue un tema familiar muy fuerte porque yo tomé la decisión de hacer... Pero no lo ridiculizabas, ¿no? No hiciste nada. No, no, no. Nada más estaba metido en el pinche nido de araña. Y además te voy a decir algo, ¿eh? Yo fui a ver al secretario de gobernación en ese tiempo que era Osorio Ochoa. Lo fui a ver y le dije, secretario, a ver, aquí está esto porque gobernación también revisaba y autorizaba. ¿Le viste la película? Le dije, aquí está. Le dije, quiero tu consejo como amigo y quiero que me des tu observación como secretario de gobernación. Ajá. Y me dijo, cuando revisó esto, me dijo, Sergio, adelante, haz la película, no te preocupes, somos muy abiertos. Le enseñaste el guión, ¿no? Claro. Ellos lo iban a revisar y a leer y vio fotos y todo y dijo, ay cabrón, no podía creer cómo nos parecíamos. Ajá. Y me dijo, hazlo. Le dije, de todos modos, si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona, de entrada. Le dije, y yo voy a tratar de cuidar siempre la investidura presidencial y ser muy respetuoso del guión y todo. Ajá. No creas que me fui por la libre para hacer esa película. Ajá. La película causó mucha polémica. Sí, porque se trataba un poco de la crítica directa a la pinche política que siempre ha existido un hilo de ratas. Era la primera vez o fue la primera vez en la historia en que se hace una película de un presidente en funciones. Nunca en la vida, en la historia política se había hecho una película que saliera en cartelera estando el presidente en funciones. ¿Y no te habló, Peñandito? Fíjate que no me habló, pero un día me sacaron de los pinos. Eso nadie lo sabe. ¿Por qué te sacaron? Porque, mira, yo siempre fui activista social, no activista político y siempre fui vocero en los derechos de los niños en el Senado desde hace 15 años. Ajá. Siempre estuve participando en política y la gente poco sabe de eso. Entonces, logramos que a través de una fundación, una asociación, se firmara un convenio con los gobernadores para que se pudiera integrar un tema de la primera infancia y nos citaron para firmar ese convenio con los gobernadores en los pinos. Ajá. Entonces, llego a los pinos, de hecho, un día antes me hablaron de gobernación para confirmar mi asistencia. Yo dije, sí, sí voy. Ah, chingón. Llego a los pinos y me dicen ahí los de Estado Mayor, su nombre, por favor, Sergio Mayer. lo bien, perfecto, me dan mi, te dan un pegote para, y este, entro, iba yo con la presidenta de la fundación y cuando entro llega un güey que hoy es senador, que no te puedo decir el nombre, se me para enfrente y me dice, perdón, pero es que no hay lugar para Sergio Mayer. Y yo todavía en la pendeja le digo, no pasa nada, me siento en otro lado, te juro, le digo, no pasa nada, me siento en otro lado. Y la chava también, la presidenta de la fundación que iba a presidir la firma, dice, sí, no importa. Ay, cosita. Y nos seguimos caminando y se van todavía tres personas más nos alcanzan y me dicen, no, es que no están entendiendo, es que no hay lugar, no puede entrar Sergio Mayer. Digo, ¿cómo que no puede entrar? Persona non grata. Sí, les faltó decir eso, le digo, ¿cómo que no puedo entrar? Es la casa de los mexicanos y la chingada y le dice la presidenta, dice, a ver, este convenio se logró gracias al trabajo y a la colaboración de Sergio Mayer y si él no entra, yo tampoco entro. Y ella era la que iba a presidir todo el pedo. Ah, cabrón. Y dice este güey, pues como usted decida y me dice la chava, pues vámonos. Dije, vámonos. Nos salimos, nos sacaron de los pinos, cabrón. Y sabes cuál era la, dije, López Dóriga me habló así, me hizo una entrevista, dijo, es que no les da, no pueden entender que haya dos presidentes al mismo tiempo dentro de los pinos. porque yo ya había hecho la película. ¿Te sentiste importante o te sentiste discriminado? Las dos cosas, al principio discriminado, pero después me di cuenta de la importancia que me dieron. Dije, guau, cabrón. Cuando me habló López Dóriga para entrevistarme, dije, puta, o sea, porque se hizo un desmadre, en mi vida me había hablado de este güey. Sí, y después tuvo, el cuate que me sacó, tuvo que ir a ofrecer disculpas, me fue a ver al otro día y me dijo, perdón, cometí un error, no debía haber hecho esto, pero ese güey no pudo haber tomado la decisión sin la autorización de estado mayor dentro de los pinos. Ese fue el chivo expiatorio, así como, vas güey, tú dile, no güey, tú dile güey. Esa es la verdad. ¿Es cierto que nada se hacía playback? No, al principio sí. Chica, 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 chica. Con esto, con esto vamos a callar. De repente aprendieron a cantar, ¿no? Sí, 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 con esto vamos a, para que veas, a callar muchos hocicos. Ajá. Ahí te va. No puedes ir a Viña del Mar, ¿sabes lo que es Viña del Mar? No, ¿qué vas a saber? Tú, a huevo, que sea lo que es Viña del Mar, está para el norte, para el norte de Chile. A ver, agarra aquí a la derecha y ahorita, mira, este, Viña del Mar, en Viña del Mar, este, fuimos dos veces, tenemos gaviota de plata, cuando vas a Viña del Mar, que es la Quinta Vergara, no puedes hacer playback. Ah, con razón ibas tan seguido. Sí, era la Quinta y la Cuarta Vergara. Ajá. No, no puedes hacer playback. ¿No los dejaras ahí? No, no, la Quinta Vergara, ahí, el, el, Viña del Mar, tienes que ir a cantar con músicos en vivo y la gente te baja o te, o te, te abuchea o te da el premio. Garibaldi, tenemos dos gaviotas de plata. Fuimos a cantarle al rey de Marruecos, güey. Ah, chinga. Al rey de Marruecos. Qué bueno que no sabe español, güey. Y aparte, con la orquesta sinfónica real cantamos ahí en Marruecos. ¿Cómo crees, que van a estar haciendo esas décadas? Sí, todo el mundo sabe y nos llevaba y con, y nuestra música, era como los ángeles azules de Marruecos. Sí. Nos llevaba el rey y no sabes cómo nos trataba y aparte ponía la orquesta, imagínate la orquesta sinfónica real ajá, tocando la música, esta, la bolita. La bolita. Mano Chao. Mano Chao. Es Mano Chao. Tu hilo, claro pendejo, pues yo traigo pura estrella. Mano Chao. No, no, este cabrón. ¿Qué? Es Mano Chao, cabrón. Te parece de lejos, no traigo lentes. No traigo lentes. Es que es drogadicto, perdón, está en la habitación. ¿Te estás metiendo algo, papá? No creo que sí. Sí. Tú hiciste, el candidato, Fuiste uno de los candidatos. ¿Ves? ¿Y votaste por él? No. ¿No votaste por mí? ¿Por qué no votaste por Sergio Mayer? ¿Quieres ser presidente de la república, Sergio Mayer? Guau, ¿te imaginas? No, ojalá no, cabrón, pero quiero saber hasta dónde llega tu ego. O tus aspiraciones. para mí. ¿Qué sueñas, güey? O sea, sueñas irte a Hollywood, sueñas ser gobernador, presidente. No, el tema es que ese es el problema. Yo no sueño, yo aterrizo. Yo digo, quiero hacer esto. Cuando yo dije que iba a ser diputado, todo el mundo se burló de mí. Ajá. Todo el mundo se burló. Dije, no, cuando dije que iba a ser solo para mujeres, todo el mundo se burló de mí. Y se reían y la chica, ¿cómo crees? Nadie va a ir, va a ser un fracaso. Bueno, dinos algo para burlarnos de ti. Soy tu padre. No, mames, eso sí es un sueño guajiro. Oye, mira, me estoy acordando, lamentablemente, pinche Sergio, también una de las cosas que te tiran mierda, del pinche periférico, cabrón, que haciendo pinche solo para mujeres, se murió un cabrón porque un pendejo los atropelló. Así es. Un guay que se llama Luis Pascasio Mugersa nos atropelló y salió libre. O sea, nos atropelló y mató a uno de mis compañeros y ahí anda libre, ahí andan, para que la gente sepa y no se les olvide. Luis Pascasio Mugersa fue el que nos atropelló y mató a uno de mis compañeros. Pero, ¿por qué te están culpando a ti? ¿Por qué te culpaban a ti de no tener las soluciones de seguridad? A ver. ¿Estaban grabando a una madre? ¿Qué estaban grabando? ¿Un videoclip o una película? Pero no estábamos parando ni a... ¿No estaban parados? Ahí hay video, güey. Va circulando. Hay un video donde todos están caminando. Vamos circulando aquí, aquí atrás, como a un kilómetro de aquí. Por Gran Sur, ¿no? Por Gran Sur, afuera de Perisur. Y vamos circulando, están las cámaras. Ajá. Y este cabrón venía, yo creo que no venía tomado, venía... ¿Dormido? No, no, no. ¿Drogado? No, venía... porque el güey se bajó, se dio cuenta de lo que hizo y el güey estaba limpiándole los vidrios a su coche y toda la gente tirada, las motos, todo, y el güey hablándole a su... Oye, ¿qué onda, vente? No, tuve un accidente. No, no tuviste un accidente. Acabas de matar a una persona. Mató a una persona, pero atropelló a varios, ¿no? Atropellar, éramos como... ¿A cuántos atropelló? Éramos como 11, 12 y atropelló como a 8, 9. ¡No mames! Sí, no mames. Y el cabrón ahí como si nada y... Oye, vente para acá y salió libre. Tú sí te lo querías... Me acuerdo que te lo querías madrear, güey. Sí, la verdad, bien imputado. Porque como eras como tú de los líderes, pues ibas hasta adelante. Así es. Y entonces obviamente a los de atrás fueron los que se chingaron primero, ¿no? Sí, y este... Quisieron ahí voltearlo. Te dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tener la congruencia de lo que pasó y tener realmente los hechos? Y el Ministerio Público dijo que no había sido premeditado. Dices, ¿cómo no va a ser premeditado si se ve la cámara? Hay una toma donde se ve que el güey viene, 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 viene y sigue acelerando. Sí. Y cuando va a llegar con nosotros se acelera más. Es que es como yo, güey. Yo estoy grabando ahorita en periférico. Sí. Si llega un periférico, me pega, van a decir, no, piche, pues... ¿Por qué no pediste permiso? ¿Por qué venías grabando? ¿Por qué venías grabando? Es la misma pendejada. Y va a salir libre el pendejo. Y te echan la culpa a ti de decir que porque venías grabando te atropellaron. No tiene nada que ver. ¿Y salió libre? ¿No le hicieron nada? Nada. ¿Nada? ¿Ni multa, nada? Nada. Verga, güey. Nada. ¿Qué mamada? ¿Y a ustedes qué les dijeron? Este... O sea, la ley, la ley. Yo apoyé a... a la familia de nuestro amigo que en paz descanse y este... tuvimos que pagar las motos evidentemente. Pero... son... cosas que pasan en tu vida. Fue muy fuerte para nosotros. Pues esta cabrón, ¿no? Sí. Porque... Imagínate nosotros tratando de levantar a Edgar, Edgar Ponce. Ajá. Y este... Y él todavía estaba vivo cuando llegó la ambulancia. Verga, güey. Y todavía Alexis y yo nos subimos a la ambulancia con él y en la ambulancia le dio el primer paro. Todavía decían es que no traían cascos. No traíamos cascos. Uno, porque estábamos grabando. Ajá. Y era de noche. Por eso decidimos grabar a las 12 de la noche. Ajá. Entonces, para que se vieran las caras. Y otra. El doctor cuando salió estaban diciendo es que tienen la culpa porque no traen casco. El doctor salió y dijo a ver señores. Murió de estallamiento de vísceras. O sea, se le reventó. Se le reventó todo adentro. No tiene nada que ver con el casco. Todo adentro, todos sus órganos explotaron del impacto que tuvo. Qué ramada. Entonces, ¿cómo? No tiene nada que ver con el casco. Voló del impacto que le dio como él era el primero. Voló 17 metros. ¡Jerga, güey! Y lo más fuerte de esto es que yo tenía cuatro o cinco cámaras por diferentes lados. Pues todo estaba grabado. Todo estaba grabado. O sea, yo tengo todo grabado de frente, de lado, todo grabado. Ajá. Entonces, tener grabado un accidente tan fuerte específicamente así está muy cabrón. Yo creo que son de los momentos ese y también la pérdida de mi amigo Javier, que era mi amigo, mi hermano. Y cuando me avisan de lo de Javier fue también tan fuerte. Ajá. Fue porque este... No, a ver, no. ¿De qué me estás hablando? Porque nunca te esperas que te den una noticia como esa. Y bueno, sufrió depresión Javier. Estuvo en un momento de crisis muy fuerte. Y a mí me tocó tener que ir allá a Guadalajara a identificar el cuerpo junto con su esposa porque sus hermanos no estaban allá. Y ver a tu compañero, a tu hermano, a tu... Hijo, me trae unos recuerdos y unas cosas. Sí, pues es que está muy cabrón. O sea, digo, ahí tú no tuviste nada que ver y pasó eso. Pero volviendo como a esta remembranza de las cosas que van sucediendo, el que no hace nada, pues nada le pasa, güey. ¿No? Y el que está en chinga, güey, pues tiene más posibilidades de meterse en pedos y en polémicas y demás. Siempre. O sea, tanto madrazo mediático. Has tenido cosas bien chingonas, te han aplaudido un chingo de veces, pero también te han metido buenos madrazos mediáticos. No dices ya, güey, me voy a dedicar a rascarme los huevos, mejor no hacer la de pedo. Al contrario. Perfil bajo, ya que nadie me esté chingando. Al contrario. ¿Por qué? ¿Cómo chingas se le hace? Porque yo no me voy a... Mi vida no va a estar regida de los comentarios de gente que nada más critica por criticar. Y perdón que así lo diga, hay gente que solamente critica sin conocimiento de causa, sin entender qué es lo que está pasando y de repente te hacen trending topic por... Es que dijo vaquita marina, vaquita amarilla en lugar de vaquita marina. Ay, es un pendejo. Ay, puta. Este sí, es una pendejada. Sí, es una pendejada. ¡Vale, Sergio Mayer! ¡Esta es la casa! ¡Sergio! Muchas gracias, cabrón. Miren, me llevo mi florecita que me dio mi chiquito. Gracias, papi. Bravo, está bien. Sergio, dime tus redes sociales. Arroba Sergio Mayer B. Perfecto. Instagram y Twitter. Ahí te pueden seguir y este... Arroba Sergio Mayer B de breto... B de bueno. B de burro. Síganlo y usen en el hashtag. Sergio, ya retírate de la vida porque la cagas siempre. ¡Apoyen! Vamos a trabajar por México. Dejen de decir tantas cosas y trabajemos en equipo, chingao. ¡Eso, chica! ¡Nos despedimos con el grito de agárratelo, ¿sabes? ¡El peluche en el estuche! ¡A huevo! ¡Banduja! 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 ¡Banduja!